¡Suscríbete al canal! ¿Es familiar suyo? Pero qué chorrada. Darius es un asesino a sueldo buscado por unos chorrocientos asesinatos. ¿Y cuántas veces ha tenido ese sueño? Solo una vez. Ah, eso es. Cada noche. Ya veo. Pues debería dejar eso de ser guardaespaldas. Cambiar de aires, desconectar... Oficialmente estoy de año sabático y la verdad, no sé por qué no lo he hecho antes. Es como si el mundo me dijera que he dado el paso correcto. Por primera vez empiezo a imaginarme una vida sin ser guardaespaldas. Siento que estoy empezando... ¡Vámonos! 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 Yo te conozco. La mafia se llevó a mi marido. Matadlos. Tenemos que salvarlo. No, 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 no puedo. No quiero saber nada de esto por prescripción psicológica estricta. Le prometí a mi terapeuta que nada de trabajo. O sea que nada de armas, nada de matar y nada de sangre. Un momento. ¿Qué leches hace él aquí? ¿Estás usando gas pimienta? Estoy de año sabático. ¿Cuántas veces has intentado matarme? No las suficientes. Estamos intentando tener un bebé. ¿Pero qué coño? Seré una gran madre, ¿verdad? Sí, cualquier niño sería muy afortunado de estar en ese vientre. ¿Y ahora lo vais a cantar todo? ¡No voy a cantar una mierda! Yo, por el contrario, cantaré lo que queráis.